Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a hacer un graffiti con Doddels. En el vídeo anterior pregunté, mediante una encuesta en el vídeo, si queréis que hiciera un graffiti con Doddels. Y para mi sorpresa, todo el mundo contestó que sí. Así que, pues nada, en este vídeo voy a hacer ese graffiti con Doddels. Ah, claro, y si no has visto el vídeo anterior, pues te lo dejo por aquí arriba y en la descripción, para que vayas y lo veas, que es sobre pegatinas de graffiti, y creo que es muy interesante. Bueno, así que vamos a empezar con el graffiti. Pero claro, ¿cómo hago yo un graffiti con Doddels? Porque pensaba, bueno, los Doddels son como muñequitos así, que son como todos muy cookies, ¿no? Muy pequeñitos y que forman un collage y todo eso. Pero claro, estaba pensando si hacerlo dentro de la letra o fuera de la letra. Pero digo, si lo hago fuera de la letra, realmente no sería un graffiti de Doddels, sino sería un graffiti decorado con Doddels. Entonces, pues como que no me cuadra a mí mucho. Entonces, he pensado en hacer la letra con Doddels. Así que para ello voy a hacer la letra en una especie de plantilla para ponerla debajo y después empezar a pintar por encima. Bueno, pues esta es la plantilla que voy a utilizar, ¿vale? La he recortado, como estáis viendo, y le he puesto un poquito de cinta para pegarlo debajo de un folio. Y así pues tenemos más o menos la guía de hasta dónde tengo que ir pintando los Doddels. Así que la pongo y empezamos con los Doddels. Eh, espérate un segundo. Recuerda que si te está gustando el vídeo, dale like por aquí abajo, que ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya tengo hecha la letra como acabáis de ver, pero me queda como un poquito soso. Se nota que pone carca, que está hecho con Doddels, pero como que le falta un toque para que sea un graffiti. Entonces estoy pensando en ponerle una especie de 3D, tipo sombra, y ponerle un decorado por fuera, tipo outline o lo que sea. Vamos a ver cómo queda. Bueno, pues aquí veis. ¿Veis cómo ha quedado el graffiti? Yo estoy muy contenta, la verdad, no sabía que iba a quedar tan guay. Como estáis viendo le he puesto unos detallitos tipo brillo en azul agua, azul verdosa, clarito, y le da un toque muy guay porque no deja solo el graffiti en blanco ni negro, ¿sabes? Le da como un toquecito de color, el gusto, ¿sabes? Porque colorearlo entero de color como que me chirriaba demasiado. Entonces digo, lo dejo así, le doy un toquecito de color y a ver si queda guay. Y la verdad es que estoy muy contenta porque me ha quedado, creo, para mi parecer, que me ha quedado muy guay. Así que este es el graffiti. Y si te ha gustado el graffiti que ha quedado, pues ya sabes, dímelo por aquí con un buen like, que apoya mucho. Me deja un comentario bonito por aquí abajo también. Te suscribes por aquí abajo si no lo estás. Y ya que estamos y estás suscrito, pues dadle a la campanita, que es solo un segundito de nada y te avisa cada vez que subo vídeos. Así que lo he dicho, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.